Quiero darle la bienvenida a Abia Yala, esta mañana al viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, que está con nosotros. Viceministro, un gusto tenerlo en Abia Yala. Los saluda Milton Guzmán desde Estudios. Gracias Milton, un saludo a ti y a todo el pueblo boliviano. Gracias por el espacio que nos brindas. Gracias a usted, viceministro. Arrancamos de inmediato haciendo referencia a lo que ya se ha dado a conocer en la víspera. El Comité Cívico se suma al pedido de los gremiales y de este paro indefinido que ha sido convocado, pero le suma un detalle que ha molestado a muchos dirigentes de los gremiales, el pedir la renuncia del gobierno sumado a esta medida. ¿Cómo ha visto usted esta participación del Comité Cívico Cruceño y el sumarse a esta medida, viceministro? Bueno Milton, mientras nuestro presidente y todo su gobierno trabaja por reactivar la economía, recuperar nuestra economía, no hay algunos dirigentes que pretenden parar el país evitando este crecimiento. Y lo que está claro que no hay ninguna razón, pero ninguna razón, Milton, para parar el país. Los números de reactivación económica, que no solo lo dice nuestro gobierno, sino organismos internacionales en recuperar la economía, la agenda del pueblo boliviano está en recuperar la economía, en reactivar la economía. Porque está claro, Milton, que si hay un paro, las personas que más sufren o las personas a las cuales se sacrifican son las personas que viven del día a día. No te olvides, cuando el presidente Luis Arce asumió el gobierno, con el apoyo del pueblo boliviano, recibió un gobierno destrozado, una economía destrozada. Y hoy estamos en ese afán, con varios alcaldes, con varios gobernadores, diferentes instituciones, en reactivar la economía. Y lamentamos que algunos dirigentes, no, claro, muchos de ellos tienen sus empresas, tienen un trabajo fijo, y a costa de eso quieren sacrificar especialmente a las familias bolivianas más necesitadas y son las que viven del día a día, ¿no? Entonces, no se comparte esto, se respeta, sí, Milton, se respeta esta medida, pero no se comparte que obliguen a cerrar, por ejemplo, mercados, a bloquear calles. Si ellos quieren parar, que lo hagan, pero que no, porque seguramente tienen la economía para sostenerla. Pero hay otra gente, como los transportistas, como diferentes sectores que quieren trabajar, ¿no? Entonces, eso está claro, el país necesita, Milton, soluciones y no compulsiones. Necesitamos, y el camino a la solución es la reactivación económica. Hace algunos minutos veía que tú leías los titulares de diferentes matutinos, ¿no? O, perdón, de diferentes periódicos, Milton, y leías uno de Tarija, donde decía, se están perdiendo vacunas, se están echando a perder más de mil vacunas. Entonces, creo que la agenda del pueblo boliviano y la agenda que ha planteado nuestro gobierno, Milton, es vencerle al COVID, reactivación económica y reencuentro. Entonces, se respeta esta medida, pero no se la comparte porque, reitero, el país necesita soluciones y no compulsiones. Viceministro, ¿qué pretenderán estos sectores, tomando en cuenta que, si bien lo decían, hay una observación a la ley y se está pidiendo la abrogación de la misma, hay ya el pedido de renuncia del gobierno como tal? Entonces, ¿cuál será el objetivo de fondo, Viceministro? El objetivo de fondo, Milton, es desestabilizar al gobierno y ellos están en medidas netamente políticas. Es un paro prácticamente político, donde los actores que impulsaron el 2019 el golpe de Estado, los actores que gobernaron y co-gobernaron con Áñez, no hoy, nuevamente, quieren ir por ese camino, el camino del enfrentamiento, el camino de la convulsión, el camino de la desestabilización. Escuchaba que los propios instituciones no están de acuerdo, se está hablando de reactivar la economía y ellos están en total contrarruta. Es más, las semanas pasadas, Milton, cuando se llevó adelante algunos paros, el pueblo dio una señal clara, y dio una señal clara no sólo a las personas que querían parar, sino también a los gobernantes. Es decir, la agenda del pueblo boliviano, de las personas, está en reactivar la economía. Hay muchas personas que saben que esta época del año, a partir de noviembre, diciembre, es una época de bastante movimiento económico y quieren aprovechar esta época para reactivar su economía, para que sus negocios vuelvan a generar platita y que esa platita se siga moviendo. Entonces, hay un afán de desestabilización. Sin embargo, reitero, el pueblo boliviano, las anteriores semanas dijo claramente, queremos reactivación, queremos garantizar vacunas para todo el pueblo boliviano, y eso es lo que está haciendo nuestro gobierno, y eso es lo que va a seguir haciendo. Y claro, también los sectores sociales, que son sectores que han comprometido su apoyo y respaldo para garantizar la democracia, garantizar el apoyo que ha recibido nuestro presidente. Estamos a días de cumplir un año de gestión o de mandato, donde claramente cuando se recibió, se recibió un gobierno destrozado, una economía destrozada. Hoy eso ha cambiado. Hoy, tú reitero, los números se van mostrando y los resultados están avanzando. Entonces, estamos siempre dispuestos a dialogar y a seguir avanzando. Creo que este paro político no va a tener éxito. Y en ese marco, precisamente, del diálogo y de buscar otros métodos para solucionar las observaciones que puedan haber, quiero aprovechar su cartera para hablar acerca de esta ley que ha sido aprobada en la Asamblea Legislativa, viceministro, del Plan de Desarrollo Económico y Social. Porque se ha hablado, y una de las principales críticas es que se estaría vulnerando las autonomías departamentales, municipales e incluso a las universidades. Por favor, si podemos aclarar este tema. ¿Este Plan de Desarrollo Económico afecta, modificará en algo las autonomías? Mira, si te das cuenta, Milton, yo no he visto, o corrígeme si estoy equivocado, yo no he visto que alcaldes de ciudades capitales o gobernadores salgan a reclamar sobre esta ley. Pero sí he visto a actores políticos que intentan confundir. Siempre es importante tener un plan de desarrollo. Y este plan de desarrollo, o esta ley, donde implica que se tenga un norte bien definido, eso quiere decir que, Milton, es un plan para nuestro desarrollo y el vivir bien, con industrialización y sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el norte y el esfuerzo de nuestro gobierno nacional, en coordinación con los gobiernos departamentales y municipales, vayamos a industrializar nuestro país y, bueno, evitar las importaciones y sustituir esas importaciones con productos nacionales, es decir, generando mayor producción, generando industrialización y generando empleo. Ese es el fin de este plan de desarrollo, ¿no? Y en eso es importante que se sumen los gobiernos departamentales, se sumen los gobiernos municipales. Exactamente hace una semana, Milton, lo acompañé a nuestro hermano presidente, al departamento del Beni, a la ciudad de Trinidad, y nos reunimos con autoridades de una provincia, y ahí planteaban cómo pensaban desarrollar un tema de áridos y qué planteó nuestro hermano presidente. Dijo, vamos a hacer una empresa, ¿no?, entre el gobierno municipal y el gobierno nacional, vamos a hacer las inversiones, ¿para qué? Para generar esta producción. Entonces, ese es el camino, reitero, yo no he visto a alcaldes, a gobernadores que hablen mucho del tema, pero sí he visto a políticos para tratar de desinformar en ese tema. No afecta, no le va a afectar a la autonomía, ni la autonomía departamental, ni municipal, ni regional, y bueno, y peor, autonomía universitaria, ¿no? Viceministro, hay mucha gente que al escuchar todas estas críticas, cree que es la primera vez que se desarrolla o que se aprueba un plan económico-social, un plan de desarrollo económico-social, y han habido normas como esta que se han aprobado antes, por favor, expliquémosle a la gente. Milton, correcto, es un muy buen ejemplo que podemos tomarlo en cuenta. No es la primera vez que se hace un plan de desarrollo, o sea, en realidad hay que tener siempre un plan de desarrollo para la gestión, para los cinco años. Efectivamente, no es la primera vez. Los años pasados, ¿no?, también se han desarrollado los planes de desarrollo, ¿no? Es decir, que también han sido aprobados. Así como en los próximos días, Milton, se va a aprobar la ley de presupuesto general de la nación. Es decir, cada año, ¿no?, cada gobierno nacional, nuestro gobierno nacional, nuestros gobiernos departamentales, nuestros gobiernos municipales, hacemos una ley del POA, en este caso, ¿no?, del POA del próximo año, de una gestión. En este caso, en vez de que sea de un año, es de cinco años, ¿no? Es algo que lo hacemos con una frecuencia de cada cinco años. Entonces, se entiende que la oposición, al no tener una propuesta, ¿no?, lo que mejor sabe hacer es desinformar y querer confundir al pueblo boliviano. Pero esta es una norma que se la tiene que realizar cada cinco años. Lo que hacían ver, y ya para ir finalizando, viceministro, lo que pretendían hacer ver es que este plan de desarrollo económico-social le va a imponer a los municipios y gobernaciones en qué tienen que gastar su plata. ¿Esto es así? No, los municipios y las gobernaciones tienen la autonomía para desarrollar. Sin embargo, al conocer esta prioridad que tiene nuestro gobierno, nuestro gobierno nacional, porque también estoy seguro que le interesa a los gobiernos departamentales, municipales, y en este caso regional, y a las autonomías indígenas, les interesa desarrollar su economía, generar empleos, generar industrias, ¿no? Ellos podrán, ¿no?, a través de programas, sumarse, adherirse, pero no les afecta y no vulnera las autonomías. Alguien, de manera maliciosa, decía, es meter la mano al bolsillo de los municipios. Absolutamente mentira, porque esos términos no corresponden, porque no es así, y lamento que sean personas que hayan trabajado en el tema del municipalismo, pero que no han entendido, es por eso que han dejado de ser seguramente alcaldes, ¿no? Eso no es así, entonces no les afecta, más bien genera un norte, reitero, a nuestro país para la industrialización, para la sustitución de importaciones, que es lo que queremos, y generar más empleo y reactivar nuestra economía. Ese es el principal enfoque que tiene esta ley para implementar el plan de desarrollo para los próximos años. Viceministro, quiero agradecerle por estos minutos, Conavia Yala, sin duda alguna, es un tema muy amplio el que tenemos, y seguramente vamos a estar convocándolo nuevamente para ahondar en más detalles de lo que es esta ley del plan de desarrollo económico y las autonomías también en nuestro país, que es interesante. Muchísimas gracias, Vice. Muchísimas gracias a ti, Milton, que tengan un lindo fin de semana y que sigamos construyendo nuestra Bolivia con unidad, con valentía, ya que estamos saliendo adelante. Muchas gracias, Milton. Muchísimas gracias también. Álvaro Ruiz ha estado con nosotros, Viceministro de Autonomías, haciendo referencia a varios temas, entre ellos que no se está vulnerando, dice el Viceministro, las autonomías a raíz de la aprobación del plan de desarrollo económico y social en nuestro territorio, pero tenemos que continuar con más información.